Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Trader Gamer, el canal donde no solamente hablamos de videojuegos en general sino que hacemos análisis, opiniones, impresiones y por supuesto nos centramos muy mucho en las compras, las colecciones y la oscilación de los precios de mercado de estos juegos. Os enseño a comprar videojuegos baratos en vídeos que incluyo en el curso cómo comprar videojuegos baratos que os estoy dejando por aquí arriba. El vídeo en concreto de hoy será bastante, bastante distinto a lo que os tengo acostumbrados. Más en concreto va a ser un unboxing de esta caja sorpresa de juegos de DS y 3DS que a continuación vamos a pasar a abrir en otro plano totalmente distinto. Así que únicamente y antes de empezar con el unboxing deciros que podéis seguirme en todas mis redes sociales, Twitch, Twitter, Instagram y todavía Facebook no pero bueno tenéis un Discord muy bonito en el cual podéis entrar para enteraros absolutamente de todas las novedades Así que sin más dilación, dentro intro Bueno pues como bien os acabo de comentar en la introducción del susodicho vídeo vamos a hacer el unboxing de esta caja de juegos de 3DS y DS con alguna que otra sorpresa que adquirí en Wallapop, recuerdo bien ahora a todos vosotros, solamente por 100 euros. Vamos a ver en total 16 juegos 2 de Nintendo DS y 14 de 3DS, 4 de ellos además precintados. Así que vamos a dar paso, vosotros perdonadme porque es el primer unboxing que hago y es posible que falle alguna cosita. Así que a partir de ahora ya quito la caja de en medio para que no veáis el contenido y así sea algo más sorpresa. Vamos a empezar por los dos juegos de Nintendo DS En concreto, el primero de ellos, a lo que añado para no repetirme en exceso en el futuro, todos tienen manual y están perfectos, completos y sin ningún tipo de rasguño. Bueno pues el primero, como veréis por aquí es el Assassin's Creed, primero de Nintendo DS, el Alta X Chronicles que como bien decía ahora mismo, pues viene con su manual, con sus instrucciones de uso razonable de Nintendo y demás y con su cartuchito, pues en perfectas condiciones que prácticamente no se ha usado. Yo este título lo jugué ya en el pasado con mi R4 y bueno, la verdad que venía en el pack y no le hago asco tampoco porque la saga Assassin's Creed me gustaría tenerla al completo. Bueno, pues el primer jueguecito por aquí. Pues el segundo título en cuestión que hoy quiero mostrarles y que traía este goloso pack es en concreto Assassin's Creed 2 Discovery, el cual, soy muy pesado, pero bueno, viene con su manual, con sus instrucciones de uso y todas sus cositas. Voy a aprovechar ya para ordenarlas y con sus cartuchitos, que bueno, como podéis comprobar, pues también en perfectísimas condiciones. Como bien sabéis, todos los que lleváis tiempo en el canal, mi colección de DS es bastante, bastante reducida y la de 3DS, pues prácticamente igual. Así que este pack me ha venido genial para conseguir algunos títulos a muy buen precio que llevaba buscando bastante tiempo. Con estos dos títulos terminamos lo que sería el pack DS, que es bastante pequeñito, pero bueno, era como un añadido simplemente y tampoco hay que darle más vueltas. Vamos a empezar ahora con los títulos desprecintados de 3DS. Vamos a empezar por este como anécdota, en concreto es el Kirby Battle Royale, ¿vale? Pero este Kirby, en concreto la chica que me lo vendió, me dijo que el cartucho no lo tenía y yo le pedí que me mandara por lo menos la caja por si algún día me lo encontraba o, en cambio, para cambiarlo por la caja de mi Super Smash Bros. de 3DS, que era una Repro. Entonces, pues bueno, tengo la cajita, ya veré cómo me lo monto, si consigo el cartucho o, en cambio, lo utilizo para los otros. No me voy a repetir más con estos, están todos completos, no lo digo más, de verdad, lo prometo, en perfectas condiciones, con sus manuales, sus instrucciones, su publicidad y demás. Y bueno, pues nada, a cambio de este título me ofreció regalarme un juego de su colección personal, de los que intuyo esta chica quería vender poco a poco, independientemente del precio que tuviera, con lo cual yo, bueno, soy de aprovechar chollos, pero no me gusta aprovecharme de la gente, las cosas como son. Así que le pedí un juego de Switch, que enseñaré más adelante, así que no te despegues del vídeo, porque en cualquier momento sacaré ese juego. Como iba diciendo, este Kirby es el único que viene sin cartucho, pero bueno, la caja es original y también la carátula, así que no hay mayor problema tampoco con un juego relativamente barato y que se encuentra fácil. Vamos a seguir ahora con, por ejemplo, por ejemplo, vale, este no que está precintado, vamos a seguir por este lado. Uno de los platos fuertes del pack, al menos bajo mi humilde opinión, es este, The Legend of Zelda Triforce Heroes, un juego que es muy, muy entretenido para jugar en cooperativo con otros dos amigos, si es que todos lo tenéis. Yo lo tenía instalado con un punto CIA en mi 3DS flasheada y la verdad es que me parecía bastante divertido, pero además tiene como un hilo conductor, no es una historia propiamente dicha de Zelda, pero está bastante, bastante bien. Así que nada, aquí este Zelda Triforce Heroes con su cartuchito, que es precioso con los tres colores y se acaba de venir para la colección. Lo dejamos por aquí. A continuación, vamos a mostrar este título, que si mal no recuerdo, creo que es una especie de RPG, el cual llama bastante la atención, no solo por su portada, sino por su breve sinopsis, la cual no recuerdo y tampoco es interesante para este vídeo resumir o traeros aquí al canal. Si queréis un vídeo resumen de estos juegos de DS sobre la sinopsis, sobre el argumento o sobre cualquier detalle en concreto, podéis dejármelo en los comentarios y os lo traeré. Pero bueno, la verdad que es un título bastante curiosete y que tiene un cierto valor ya en las tiendas de segunda mano tipo Zex, así que me pareció un buen juego para incrementar el valor de este pack. Perfecto, perfecto también. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a seguir buscando, nos quedan todavía unos cuantos. Vale, tenemos por aquí también Fantasy Life, otro título que realmente desconozco 100%, es de level 5, así que muy malo no debe ser, sinceramente. Y tiene pinta, como podemos ver por su contraportada, de ser un JRPG o un RPG estilo más bien Toon, ¿no? Con personajes así, cabezones, carismáticos y bastante entretenidos. Una vez más, pues con su cartuchito y todas sus cositas, el cartuchito, repito, en perfecto estado. Prácticamente yo creo que estos juegos ni se han usado porque es bastante raro que te vendan un pack con 4 juegos precintados que a continuación veremos. ¿Qué más tenemos por aquí? Este vídeo, por cierto, va a llevar muy poquita edición, ¿vale? Va a llevar poquita edición porque voy con prisa, lo voy a lanzar, todos estos títulos van a salir también a posteriori en el vídeo de compra, y simplemente era por hacer una prueba de unboxing a ver qué aceptación tenía en el canal. El siguiente título, como decía, es Code Name Steam, ¿vale? Este juego, creo recordar que lo pillé en Wii U también, si no es esta versión, es una muy parecida, o al menos de esta saca, hace muy poquito, muy poquito, y lo habéis visto en el vídeo de compras. Un juego bastante entretenido, con una estética bastante curiosa, y que una vez más, pues viene completo, con su cartucho, esta vez no lo voy a sacar, para no alargarme en exceso. Espero que no esté dando reflejo y que se vea perfectamente, porque estoy grabando, como podréis comprobar, desde el lado opuesto a la cámara. A continuación, un juego que ya tenía, y que por cierto, lo tengo en venta en Wallaboo, si a alguien le interesa, que me lo diga, y ajustamos el precio, especial para miembros del canal, Pokémon Luna, completo, con su manual, con su cartuchito y demás, en este no me extiendo tampoco, porque bueno, es archiconocido ya en todo el mundo, y bueno, pues nada, un Pokémon Luna que tengo para vender, porque yo ya era de los poquitos que tenía en la colección, y no iba a rechazar el pack, solamente por tener ese juego. Por aquí un juego de una saga que me encanta y que me enamoró desde DS, y no es otro que es Scribble Nauts Unlimited. Es un título muy divertido, para los que no lo conozcáis, en este caso sí lo resumo, en el cual debemos hacer ciertas misiones para conseguir estrellas, estrellas que nos sirven para habilitar nuevos niveles, porque es de tipo plataforma, y para cumplir los objetivos de las misiones, nos haremos de un lápiz especial que nos permite escribir, en este caso, escribir en la pantalla de la DS, aquellos objetos que necesitamos, y utilizarlos en nuestra aventura, pues eso, para conseguir los objetivos en concreto. Aquí como podéis ver, pues se aprecia al prota con su librito y su lápiz especial. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya van quedando menos, ¿eh? Creo que está siendo bastante breve. Vale, tienen dos títulos ahora, muy muy especiales, para mí, aunque creo que voy a empezar, sí, vamos a empezar por este. En concreto, y con el boom que está teniendo para Switch, Animal Crossing, New Leaf, en este caso. Como sabéis, el de Switch lo tengo en digital, y prácticamente pues no he empezado a jugarlo como aquel que dice. El de DS le di muchísima caña, y bueno, el de 3DS pues me gustaba tenerlo también en físico, y este par lo contenía, así que perfecto, porque es un juego que está subiendo de precio prácticamente a diario. Viene con sus libretitas, con sus publicidades y demás, y el cartuchito pues, perfecto como siempre. Todos ellos, por cierto, funcionales como no podría ser de otra manera. A continuación vamos con un juego bastante, bastante curioso, y que no suele ser típico, además es de importación, y se ve bastante poco, por lo que estoy acostumbrado a ver en los vídeos de otros youtubers y demás. Se trata de Reading Death, The Emperor's Treasure. Es que estoy leyendo al revés y a veces se me olvidan los nombres, porque son un poquito especiales. Son juegos que hacen gala de unas bandas sonoras espectaculares para contarnos una historia en la cual debemos hacer uso de nuestras habilidades rítmicas, sincronizándolas con la música que se va reproduciendo, y llegar a distintos objetivos para cumplir ciertas misiones. Como podéis ver, en el lateral es un juego de importación, como bien había dicho antes, distribuido por SEGA. El siguiente va de las mismas características, y en este caso es Theater Reading de Final Fantasy. Existen varios juegos de esta saga asociados a las distintas marcas de Square Enix. Este se lo había visto hace yo un tiempo a mi colega y amigo Videojuegos AXL, que lo publicó en su Instagram, y me llamó muchísimo la atención por el universo y sobre todo por el aspecto musical, que como ya muchos sabéis, a mí me encanta. Más de lo mismo, muy parecido al formato del anterior, iremos luchando en este caso con distintos enemigos a base de ritmos musicales que debemos sincronizar con la música que va sonando. Así que poco más que contaros, simplemente que no sé exactamente dónde viene, creo que es PAL GER, o sea, PAL Alemania, y la verdad que es un título pues bastante curioso y difícil de ver por aquí. En concreto, ahora sí, vamos ya con el juego sorpresa que os había comentado, antes de empezar con los cuatro últimos juegos que están presentados. Es una mezcla o una combinación de Valiant Hearts y Chill of Light, dos títulos de carácter indie bastante, bastante potentes, tanto en historia como en entorno, como en temática y como todo lo que queráis, que fueron traídos por Ubisoft a la consola híbrida de Nintendo. En concreto este, no me ha costado absolutamente nada, como faltaba el Kirby, esta chica tuvo a bien regalarme uno de los títulos de su colección, como antes comentaba, y el juego pues la verdad es que está genial y quería tenerlo también en la colección, al verlo allí le pregunté si no le importaba que fuera este, y ella pues me dijo que sin problema, que PALANTE, como decimos aquí. Así que nada, aquí se queda con nosotros, lo voy a poner por aquí arriba, espero que se siga viendo. Y ya vámonos con la traca final, que son los cuatro últimos juegos, los cuatro demás que están precintados. Vamos a dejar el más especial y el más raro para el final, y vamos a empezar con, por ejemplo, este Fossil Fighter Frontier. No tengo absolutamente ni idea de qué va, estaba metido en el pack, yo no sabía ni siquiera que estaban cuatro de ellos precintados, y cuando me llegó dije, pues bueno, pues ahí se queda, como la tengo flasheada, lo instalaré un día, lo probaré, y si me gusta, pues ya lo desprecinto y lo juego en su cartucho original. Pero mientras tanto, por hacer que no pierda valor y que no se deteriore, se va a quedar así. No tengo ni idea, si alguien sabe de qué va este título y me lo quiere dejar en los comentarios, pues se lo agradezco también. Espero que os esté gustando este unboxing, estamos viendo muchísimos, muchísimos títulos, sobre todo títulos curiosos y de importación. Si quieres que siga trayendo unboxing al canal, déjalo en los comentarios, dale un fuerte like, suscríbete y dale a la campanita, como siempre viene siendo habitual. A continuación nos vamos con Rayman Origins, un título que, si mal no recuerdo, tengo ya en Wii U, y que no he llegado a jugar porque el 1 me lo pasé dos o tres veces en PSX, en aquella época en la que no tenía juegos piratas, y tampoco había más consolas, entonces te acabé muy quemado y no le he dado caña. En este caso, pues bueno, al estar en una consola portátil, quizás se me apetezca un poco más. Pero por ahora se va a quedar tal y como está, por el mismo motivo, que el Fossil Fighter Frontier. Y muy relacionado con el Rayman, como secuela espiritual de ellos, este Straditz 3D, una secuela de Rayman que surgió, si mal no recuerdo, en PS2 y Camis, ciertamente no me acaba de hacer muchísima ilusión. Pero bueno, aquí lo tenemos, como dije, como he dicho hace unos minutos, venía en el pack, y tampoco le voy a hacer acto a un título si está incluido en un pack tan barato como es este. Que si echamos la cuenta, podemos ver perfectamente que sale a menos de 7€ cada juego. Yo creo que es bastante, bastante regalado. Cierto es que hay títulos que cualquiera de los que entienda un poco más sabe que valen muy, muy poco. Pero otros son bastante valiosos y sobre todo difíciles de conseguir. Si a eso le sumamos gastos de envío y demás, pues nos sale regalado el pack. Por cierto, no me escondo, son 100€ el pack, más los 15€ que me ha costado por hacerlo a través de Wallapop para asegurarnos tanto ella como yo, pues la resolución efectiva del pedido. Y ya vamos a terminar con el último título. Espero que no se haya hecho para nada pesado, he sido lo más breve que he podido. Y para acabar la traca final de juego, vamos a acabar con el petardazo maestro que sería este Etrian Mystery Dungeon de Atlus. Distribuidora archiconocida a día de hoy gracias a los Shin Megami Tensei que están a punto de ver la luz en Nintendo Switch y como no, al Persona 5 Royal que tantas delicias está causando entre sus jugadores. Este Etrian Mystery Dungeon parece un JRPG, RPG normal, no lo sé, la caja me llegó hace escasos días y no he tenido tiempo de investigar. Me parece un juego curioso, me parece un juego difícil de conseguir por lo que he estado viendo y que tiene un precio relativamente alto. Si a ello sumamos, como estamos viendo, que está precintado, aunque sea de importación, creo que por cierto no existe la versión para la España, pues nos topamos con un juego que podrá ser considerado en el futuro probablemente una reliquia. Espero que este unboxing improvisado haya sido de vuestro agrado. Si queréis que os siga trayendo más unboxing al canal, os ruego que me lo dejéis en los comentarios tal y como he dicho durante el vídeo. Si os ha gustado este vídeo, por supuesto, dadle un fuerte like para apoyarlo, para posicionarlo y para que siga trayendo contenido de interés para todos vosotros. Y como no, suscríbete y dale a la campanita para no perderte absolutamente nada. Sin más dilación, me despido hasta el próximo vídeo que como siempre será muy muy pronto. ¡Adiós!